Hola mis amigas, bienvenidas una vez más al canal. Como ven el título, hoy voy a hablarles acerca de 50 cosas sobre mí. Este es un tag que me lo han pedido muchas de ustedes y realmente le he dado un poquito de larga porque tenía otros videos que subir adelante que me habían pedido y otras chicas y para no crear todo un problema decidí hacerlo ahora. También este video concursó con otros videos para ver qué video querían ver hoy miércoles y bueno, eso es por mi Facebook. Si no me sigues en Facebook, puedes hacerlo. En la cajita de información está el link para que puedas participar en las próximas encuestas que haga acerca de los temas que quieren que hable en mis videos. Y eso. 50 cosas sobre mí. Cuando pensé en eso dije, bueno, son muchas cosas que tendría que contarles. No quise... no me gusta mucho hablar de mi vida personal porque creo que eso es algo... como dice el nombre, personal y que no todo el mundo como que está preparado para escuchar que otra persona tiene una vida diferente a la suya y siempre quieren juzgar la vida del otro y eso no me gusta. Aunque puse algunas cosas personales aquí, no lo tomen a mal, pero no quise como hablarles tanto, tanto, a tanto, así como de mi vida personal. Personal porque es personal. Bien, hice una lista porque, como ustedes saben, así de dos hojas, son 50 cosas. Entonces, quise como ordenarme en ese sentido y que este video no durara toda una eternidad porque una de las primeras cosas de las 50 que les voy a decir es que me equivoco mucho, mucho. Sí, muchísimo, grabando, haciendo muchísimas cosas. No soy perfecta, pero sí creo que soy perfeccionista porque, aunque suene que lo hice bien, como que siempre creo que pudo hacerlo mejor. Así que es algo que hago. No soy perfecta. Estudié locución porque cuando era más joven, o sea, yo cuando estaba en edad de universidad y eso, estudié locución y lo hice porque en ese año, principalmente, me hacía muchas listas de cosas que quería hacer y una de las primeras cosas que siempre me llegaba a la mente era poder hablar mejor. No es que yo no sepa hablar ni nada de eso. Lo que pasa es que como que sentía que no hablaba correctamente y como que, y también como que no me escuchaba bien, no sé. Decía las palabras muy enredadas y eso. Aún tengo mis problemitas con algunas palabras, pero he mejorado en eso. Así que tengo mi carnet de locución también. O sea, que estoy certificada por si quiero tener un programa de radio y eso. No ejerzco la locución, ¿no? Y, pero me gusta mucho. Es muy, muy chulo. Eso de la locución y todo eso. Y les recomiendo a cualquiera que quiera mejorar su dicción y su miedo escénico y cualquier otra cosa que pueda afectarles a nivel de comunicación, que estudien, que se hagan su cursito de locución porque ayuda muchísimo y sobre todo a poder expresarnos mejor. Soy publicista y vivo del diseño gráfico. O sea, soy diseñador gráfico. Sí. Eso le pasa de seguro a mucha gente que estudió lo que yo estudié. Mis colores favoritos son el amarillo, el rosado y también el verde. Me encantan. Creo que son colores sumamente bonitos y que siempre me despiertan, no sé, como alegría. Y eso me gusta mucho. Creo en Dios y creo que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Trato de que las cosas que no sean positivas, que sean malas, que realmente me duelen cuando me pasan, trato de verlas como una oportunidad para ser mejor y como una oportunidad para darme cuenta de que tal vez ese camino que tomé no es el correcto y de... O sea, lo uso como un autoanálisis y de cierto modo lo uso como algo positivo hacia lo que quiero lograr. Soy una persona dramática. Jack, Jack, no te hundas en el Titanic, no. Sí, soy un poco dramática. Me gusta el ketchup, o sea, como decimos en dominicana, el ketchup. Me encanta. Y me gusta, pero no me gusta el de aquí, no. Me gusta el Heinz. No porque me la quiera dar en que me gusta más el extranjero. O sea, yo viví en Nueva York 20 años, no, nada de eso. Yo simplemente disfruto más el sabor del ketchup Heinz, que es la marca que me gusta, porque es un poquito menos dulce que el local y menos espeso. Y por eso me gusta mucho. No compro maquillaje de forma espontánea. Lo hago con mucha conciencia. Cuando no tengo el dinero, lo reúno y voy y me compro lo que me voy a comprar. Y punto. No compro maquillaje de forma espontánea. No. Sé que más de una no me va a creer. Va a decir, ay, mentira. No digas mentira, este va a ser para el infierno. Amo el coco. Definitivamente lo amo. Me gusta comerlo, me gusta usarlo para mi cabello, me gusta untármelo en el cuerpo. Me encanta el coco. En todo lo que ustedes puedan imaginarse, yo uso coco. Me encanta. Nunca en mi vida he sido una persona delgada. Nunca. Es que nunca he sido delgada. Siempre he estado o en sobrepeso o obesa. Nunca he sido una persona delgada. Ni mucho menos talla cero, ni nada de eso. Nunca. Ni siquiera cuando era niña. Siempre fui la gordita de la clase. Siempre fui la gorda. Nunca he sido flaca. En mi casa, bueno, esto es un poquito personal, pero lo voy a decir porque es algo que he superado con el tiempo. Bien, en la casa, en la escuela, en la universidad, algunas personas que no estaban conformes como con su vida, se burlaban de mí. Me decían nombres horrorosos, obscenos, de todo tipo de cosas. Y yo desarrollé como cierta armadura ante eso. Y a veces me quedaba mirándolos a los ojos mientras me decían esas cosas. Y me les sonreía porque es lo que hacía. Lo más cómico es que se acercaban a mí y me decían, ¡ay, pero tú eres bonita! Eso fue relajando. O sea, me ofendiste delante de todo el mundo y fue relajando. Mi lista de matar. Amo los postres, me encantan los postres. Desde la gelatina hasta el azúcar, amo los postres. Aunque ahora, en esta etapa de mi vida, estoy tratando de comer más saludable. Y los postres que más como son los gelato y los yogures también. El helado de yogur. Y si voy a Sweetfro, no le pongo muchos brownies ni nada de eso. Sí, puedo solo ponerle una gomita que otra, pero trato de controlarme porque realmente es por mi salud. Es por mi salud. Casi no como carne. Y no bebo leche. No porque no me guste. Es como que a veces no me llama a comer eso. No sé. Realmente veo bien sin lentes. Me quito los lentes y veo bastante bien. Pero tengo un problema. Las luces me molestan. Ahora mismo tengo un foco arriba y me molesta. Y cuando salgo a la calle me molesta la luz solar también. Pero todo se agrava cuando me pongo enfrente de la computadora. Necesito ponerme los lentes porque me empiezan a llorar los ojos. Cuando fui al oftalmólogo, me dijeron que sí necesitaba lentes por una leve, vamos a decir así, que no veía como de lejos, pero un chin, 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 nada más me salió. Pero él decía que eso es como una sensibilidad que tengo. Y que a veces es por no refrescarme los ojos y eso. Porque no se trata tan bien. Pero realmente veo bien sin lentes. No necesito lentes así. Pero lo estoy usando para mejorar ese chin, chin que tengo de... No me acuerdo ahora cómo es que se dice cuando uno mira, no ve bien de lejos. Pero eso mismo, lo dejaré por aquí porque se me olvidó. Me encantan los vlogs. Me encantan. Me encanta ver cómo otras personas hacen sus publicaciones. Me encanta ver reviews. Me encanta ver videos por YouTube. En el 2007, cuando empecé... Bueno, yo eran unas fieles seguidoras de Michelle Pham y de otras gurús también, de Makeup Geek. Y todas esas chicas me encantaba. Y yo quería hacer lo mismo también. Porque eso es como una fiebre que te invade. Y nada, me encanta eso. Me encanta eso. Y sobre todo leer vlogs, lo que piensan otras personas. Me encanta ver la opinión del otro. Inicié mi canal en el 2007. Obviamente, pero desde hace dos años y medio es que realmente estoy subiendo videos. O sea, más constantemente. Porque siempre me paraba en un año, luego iniciaba en el otro y así. Entonces ahora es como que tengo más constancia con esto. Y sobre todo porque ahora hay más personas que lo hacen. En aquel entonces solo era yo prácticamente la única dominicana que hacía eso. Tal vez dos o tres más. Pero casi no había gente. Y como que ahora te motiva más ver qué otras hacen. Lo que a ti te gusta y como que sientes una cierta competitividad, pero sana. Porque realmente para mí no es una competencia. Porque no todas hablamos de lo mismo. Y cada quien tiene su personalidad y cómo quiere llevar su canal. Aunque realmente no seamos así de que hay dos mil, tres mil o un millón de personas. Las que están involucradas aquí en este canal. O sea, las que me siguen, yo que les hago videos y todo eso. Realmente siento que estoy logrando algo. Es así. Me siento realizada. Me gusta mucho como ustedes me dan ese feedback. Es algo que desde que inicié, tengo comentarios en mi canal. Desde que posteo algo, alguien comenta. Eso, aunque suene loco, es algo increíble. Y que aunque suene más loco todavía, es algo como que me hace sentir tan feliz. Entonces, ustedes no saben cuánto. Soy casada. Muchas me han preguntado que sí soy casada. Y yo digo que sí, sí, soy casada. No tengo hijos. Pero tengo los nombres para ellos. Desde ahora sí los tengo. Así que cualquier cosa, si llego a tenerlos pronto, tienen sus nombres ya. No soy menor de edad. No. Tengo 27 años. Y sí, tengo 27 años. Cuando estaba más gorda, la gente me decía que me veía más vieja. Me decía, ay, pareces que tienes... No sé, hasta me tiraron una vez. Tenía 16 años y me dijeron que yo parecía de 18. Después, cuando tenía 18, me decían que parecía de 27. O 28, o 30 años, inclusive. Luego que fui bajando de peso, todavía no he llegado a un peso así saludable ni nada, para las que me preguntan. Pero mientras he ido bajando de peso, me dicen ahora lo contrario. Ahora me dicen que parezco de 18. Ironías de la vida. Aunque a veces lacio mi cabello, me gusta más mi cabello rizado que lacio, de verdad. Me gusta más, más fácil de manejar, más fresca y me veo diferente. Me gustaría que mis dientes fueran más grandes, porque son chiquitos. Y no solamente grandes de anchos, sino también largos. Me gustaría eso. A puros tropiezos, a pura experiencia de la vida, me he dado cuenta que si quieres algo bien hecho, tienes que ponerle el empeño tú, tú 100% tú, y no dejarle las cosas a otro. Porque de verdad, nadie va a hacer las cosas como tú quieres que se hagan, ni como tú realmente las estás viendo. O sea, como tienes esa visión, tienes que hacer las cosas tú mismo, si quieres que estén como tú quieres. Aunque muchas personas van a decir que no. Ay, eres gorda, ¿cómo vas a tenerla? Sí, tengo fuerza de voluntad. Antes me importaba más lo que otras personas opinaran de mí, y buscaba como esa opinión, alimentarme de esa opinión pública. Pero en este momento de mi vida, ya les resto como más importancia a eso, y trato de que realmente me importe cómo me siento yo. ¿Qué quiero expresar? ¿Qué quiero hacer? O sea, mi opinión es primero. Y la de los demás, pues, no voy a decir que no me importa, porque creo que vivimos en sociedad y hay que respetar algunas cosas. Pero tampoco es que le dé mucha mente. Creo que las personas que se burlan de los demás, siempre tratan como de desviar la atención hacia el problema que tiene el otro, o hacia el defecto que tiene el otro, para que no se fijen en lo que él tiene. Y también creo que son personas muy felices, que realmente necesitan un amigo y un abrazo. Si quieres que los demás reconozcan que eres una persona buena en algo, el primero que tiene que creerse él es tú, y eso es algo que me ha ayudado a crecer. Creer eso es algo que me ha ayudado a crecer mucho. Y creo que debo de seguir pasando la voz. Hablo mucho, pero mucho, Dios mío, hablo muchísimo, pero lo peor de que hable mucho es que a veces como que no estoy diciendo nada. A pesar de que soy una persona obesa, me encanta hacer ejercicio, de verdad. El que me conoce sabe que me gusta. Creo que el perdón es un regalo que es lo mejor que puedes recibir. O sea, no hay cosa más buena que estar perdonado. Ni siquiera se compara con tu perdonar. Es que te perdonaron, ¿entiendes? Eso es grande. Yo creo que cuando perdonas es algo que vale más que el dinero y te hace una persona como más feliz y te sientes más madura. Sí, te sientes más madura porque te das cuenta de que no todos somos perfectos y si quieres ser perdonada alguna vez o perdonado, debes empezar a perdonar. Me esfuerzo mucho en mi blog, sí. Aunque realmente tiene una buena aceptación, lo ven muchísimas personas y todo eso, lo que me duele es que casi no se suscriben. Así que por favor suscríbanse a mi blog porque me esmero mucho y me gusta mucho mi blog. Yo misma hago todo lo que ven ahí, todas las informaciones y eso. Así que me gustaría que me apoyaran más en mi blog. Si quieren apoyarme, está también en la cajita de información el link donde pueden unirse. No tengo hermanas, no, nada de hermanas, pero tengo dos hermanos, dos. Soy la del medio, sí, y no estoy frustrada. Sé cocinar, desde los 11 años cocino y me gusta. Mi esposo ama mi comida y siempre me dice cuándo le gusta, qué le faltó, pero por lo general siempre le gusta. Creo que las personas que publican sus cosas en Facebook, así como triviales, como fui al baño, estoy cansada de la vida y esas cosas. Creo que esas personas están aburridas y lo que quieren es que alguien les comente cómo salir de ese aburrimiento. Porque sinceramente no comprendo por qué una persona tiene que decir que va al baño o decir que está lloviendo. No entiendo, no entiendo, como que no le encuentro sentido, no, no sé. Algo que me pasa mucho y no sé por qué es que suelo hacer amistades más jóvenes que yo, regularmente adolescentes. No sé por qué, tal vez no maduré, no sé, son adolescentes, no sé por qué. Practiqué natación, bueno, y aprendí natación en el Olímpico por todo un año, hasta morirte estaba. Y lo peor para mí es que aún tengo miedo a nadar boca arriba, o sea, haciendo así. Todavía tengo miedo de eso y no sé por qué. Amo hacer videos en YouTube, amo hacer videos en YouTube, realmente lo amo. Y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. A veces yo soy de las que veo mis videos viejos y veo cómo he evolucionado. Cuando veo mi imagen digo, wow, así era lo que yo pensaba. O sea, qué tanto he cambiado. Es como que ves tu vida en retrospectiva. Y no sé, como que, no sé, siento como que he ido creciendo junto a ustedes y es maravilloso. Es maravilloso saber que alguien más te está viendo y que en este mismo momento le está gustando lo que está escuchando y está compartiendo conmigo. Es genial y nada, esto para mí es como un sueño, de verdad. Cuando les digo esto se lo estoy diciendo sincera, sinceramente. Trato de ser la persona más sincera en los videos porque al final esto es lo que se va a quedar para el futuro, para la prosperidad. Si un día salgo y muero, o sea, ustedes van a estar viendo este video y creo que hay que ser muy sincero en esto. Bien, mis amigas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Muchísimas gracias a las chicas que participaron en la encuesta en mi Facebook para elegir este video. Nos vemos, hoy es miércoles, nos vemos el sábado. Así que las quiero mucho, Dios las bendiga. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.